El jefe hoy te mece trece tiros Yo estoy en la voz y tú eres un niño perdido Hermano que me cuentas con ese traje vestido No eres un jefe, un NPC del Sekiro Que te cojo y yo te tiro por la borda Hermanito tú la negra, yo la perla La borda, la honra que te falta En la puerta de tu casa Solo hay humildad y cobras No me gusta a tu flow, no me gusta el tuyo Ha llegado el mejor puta, yo salgo del tuyo Me da gracia que me hables del jefe Que te voy a apoyar delante del tuyo Ok, sigas, que me vacilas No me meto en tu liga, soy el mejor Por encima estoy todo loco, soy mejor Así que te caco Tengo flow, lo tengo y no sé de dónde lo saco Te voy a sacar las olas oculas Y a copular, lo haces demasiado mal Va a impresionar, tú quieres sonar bien Pues pronto a rapear Mucho contenido, muy poco que hablar Porque no dices nada para rapear así Yo prefiero quedarme callado A tirarme un free Se trata de insultar y hoy te ha tocado a ti La puta de rodillas hoy me la chupa a mí Ya, yo te sentencio, yo te sentencio Soy el mejor, estoy en el puto medio Dices que no digo nada, lo siento cabrón Hay dos sordos, me gusta respetar silencio Lo siento hermanos, no, no, hermanos Solo entienden mis hermanos No ha llegado el lago, un rapeo muy bacano Siento niña, te dejo heridas Ya me quite el pánico, gordo de mierda No me intimidas No te intimido, pero aún así te gano Esa es la putada de Dios con los humanos Que coges la ofrenda que te tienden con las manos Mientras tú miras las heridas, yo me relamo Gato siete vidas, trato con morfina Tú eres un toyaco, te ataco de seguida Tengo una de ser eagle, si sigo y la combina Yo me convierto en figo, y tú ya ni la rimas Ya soy sexy, como Mark Jackson Me bebo una Pepsi, mientras es la canción Soy muy bueno como una cano Me suda la polla a los dioses Como Percy Jackson Ey, ey, qué pasa, no eres tan alto Soy muy bueno cabrón, te gano de un salto Lo siento, oh cabrón, tú eres muy rapero Pero tienes cara de que desaparecerás en un estanco Tiempo Venedicto ya, desde 3, 2, 1 Se la lleva Rubis, y lo fuerte para Abus